El trabajo que está haciendo la Corporación Municipal, estamos hablando de la recuperación de las áreas verdes. Mire, se está haciendo una limpieza total de aquí de lo que es la calle del Boulevard del Norte, comenzando desde el Mamanila hasta llegar al Mall Premier para limpiar todas estas áreas, recuperando todas estas áreas verdes que se habían tomado para ordenamiento de lo que es la capital. Como mi abuela, aquí estamos metidos todos los equipos de la Alcaldía Municipal, con instrucciones del señor alcalde. Es una promesa que tenemos nosotros de recuperar todas las áreas verdes del Distrito Central y que tome posesión para que todos los ciudadanos se sientan con más seguridad de visitar el Zonal Belén a comprar y evitar ese tráfico terrible que se hace aquí, porque aquí en las calles se la habían tomado, y las calles para que circulen los carros. O sea, es el tiempo de poner orden. Poner orden, claro, y respeto, que hay que devolverle lo que es del pueblo, para que fueran construidas las calles, para que circulen los vehículos, porque usted va a ver que aquí hay un tráfico terrible que se hace aquí todos los días, que es intolerante, y así como está el combustible de caro, no puede ser, pues. Entonces, esas son las medidas que estamos tomando acá. Hoy inicia desde aquí en el Zonal Belén y terminan, ¿dónde, Reidor? Iniciamos anoche, 8 de la noche, trabajaron toda la noche todos los equipos de limpieza, de todas las gerencias de la alcaldía, trabajando en un equipo total, unidos todos, y la Policía Nacional, Ejército, también los han estado acompañando. ¿Qué les dicen las personas luego de que ustedes están ordenando aquí? Pues las personas ahí pasan y los felicitan, porque están contentas, la gente, porque ven, hay que darle otra cara a Comayabuela. Comayabuela ha sido, es la, Comayabuela es la que más ingresos los da, y es la que menos ya ha atendido. Y el alcalde ha puesto los ojos también, Comayabuela, para darle una mejor visión a todos los capitalinos. Hemos visto que hasta han quitado madera, madera que hayan instalado los vendedores ambulantes. Es que, mire, que aquí la gente poco a poco se fue metiendo, se fue metiendo y se fue quedando. Mire, por ejemplo, aquí la calle estaba tomada, la calle, pues, la calle para que se impulen. Ajá, hay un aglotinamiento de gente en el mayoreo, en este tiempo de Navidad que viene, es imposible, la gente ni viene aquí porque no puede entrar a los mercados, porque el congestionamiento, ustedes lo que estamos ayudándoles es para que los vendedores vendan más, la gente que venga, el ciudadano se sienta contento y tranquilo a hacer sus compras. ¿Y estos operativos los van a hacer a cada cuánto? No, esto ya está instalado, aquí ya, aquí ya posición, aquí tomó posición ya la ciudadanía, las autoridades de la alcaldía, aquí ya no vuelven a ver champas aquí donde estamos parados. ¿Y con ello el tráfico vehicular es más fluido porque...? Claro, ahí tenemos, estamos con los de tránsito también trabajando, que los vehículos, aquí no se pueden estacionar los vehículos para estacionar a ventas, los que pueden estacionar ya bajar personas y pasan rápido. ¿En qué otras zonas estarán recuperando las áreas verdes, Redidor? Bueno, estamos, lo que es la Quénides, la 21 de octubre, Pedregal, esas zonas que estamos ahorita en este momento, y todos los mercados, alrededor de todos los mercados del distrito central que estén. ¿Cuál es el llamado a la población? Porque muchos hacen críticas también, Redidor. Mire, las críticas siempre las va a tener, eso es normal, pero hay que poner orden en la ciudad, ya es necesario poner orden y poner un poquito de mano dura con la gente, porque tenemos que ordenarlos. Si no los ordenamos, se convierte en un desastre toda la ciudad.